¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado en estos 3 años y 9 meses, ni te contarán. Aquí te lo hemos contado y te lo seguiremos contando. Lo que otros no te han mostrado en estos 3 años y 9 meses, ni te mostrarán. Aquí te lo seguiremos mostrando. La realidad, hoy más que nunca, clarificando la información frente al último esfuerzo del periodismo oficialista por seguir tapando y cubriendo al gobierno de los horrores cotidianos a los que nos está llevando diariamente. Anoche me tocó, lamentablemente, cuando nos despedíamos en Minuto 1, dar la triste noticia del fallecimiento de nuestro querido y respetado Esloto. Un compañero, muchos años juntos trabajando en distintos medios y que en estos últimos años nos habíamos vuelto a reencontrar aquí en C5N. Anoche lo comenté, anoche destaqué el valor, la hidalguía, el profesionalismo. Yo no hablo de grieta. En todo caso hablo del bien y del mal. Por suerte Esloto estaba del lado del bien. Estaba del lado correcto de la vida. Profesionalmente también, siempre lo estuvo y marcó también en estos últimos tiempos muchas de las cuestiones que aquí venimos marcando en Minuto 1 y en C5N. Estuvimos esta tarde despidiéndolo junto a sus amigos, a muchos dirigentes políticos también que pasaron y también a la gran mayoría de colegas que lo respetábamos y que se hizo esta tarde notar el cariño y el respeto. Así que Esloto, de parte de todos los que integramos Minuto 1, hasta siempre nos dejas tu ejemplo de lo que es hacer buen periodismo, tu personalidad querible en todo punto y bajo todos los aspectos. Para las hijas de Marcelo, fuerza, han tenido un padre ejemplar que les ha dejado una guía sin lugar para seguir en la vida. Y para Estela, su esposa, su compañera, con quien estuvimos esta tarde también. Mucha fuerza, todo nuestro acompañamiento y el ejemplo de Esloto. Hace instantes estuvo allí en el velatorio, hasta las 21 van a estar siendo velados los restos de Esloto, el candidato presidencial Alberto Fernández. Es magnitud, ¿no? Hasta el final la mantuvo, ¿no? Sí, de hecho hizo su programa hasta 10 días antes. Exactamente, exactamente. Una gran pena, una gran pérdida. Y una gran pérdida, y la verdad es que para las nuevas generaciones de periodistas que lo tengan como modelo, porque fue un hombre enorme, enorme. Y vine acá solo a rindirle el tributo que él merece y acompañar a su familia, son momentos ingratos, pero a veces sentirse acompañado le sirve. Gracias a ustedes, gracias. El último adiós a Esloto, como él hubiera deseado, porque anoche lo conté, la semana pasada, aún con las últimas fuerzas, estuvo aquí, hicimos el pase, nos pudimos saludar, nos dimos un fuerte abrazo, y realmente la fuerza de voluntad hasta último momento demostrada. Hasta siempre, querido Esloto, y nuestros respetos por tu conducta intachable y tu ejemplaridad en todo momento. Bien, aquí continuamos porque la vida continúa cuando en el corazón guardamos los recuerdos, ¿eh? Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Inflación Récord, lo que Macri nos prometió en el 2015, que era una pavada, que era cuestión de, así, de taquito, que iba a solucionar, Macri tampoco pudo solucionar. Otra de las promesas incumplidas, otra de las estafas electorales de Mauricio Macri. 5,9%, para algunos, para algunos un dibujo del INDEC, porque daba más del 6% y pareciera que el gobierno no quería el 6 así. Lo que sea es la inflación más alta en el último año, porque no nos olvidemos que en septiembre del año pasado hubo una inflación récord del 6,4. Es decir, esto no es producto de la devaluación pospaso. Esto no es producto de las PASO, como el gobierno mentirosamente sigue marcando. Esto es producto de la ineficiencia de Mauricio Macri en el gobierno. Porque no lo dije yo, el propio presidente lo decía, es de ineficientes no controlar la inflación. A esas palabras nos remitimos este récord de inflación, producto de la ineficiencia, de la incapacidad de gobernar de Mauricio Macri. Que le sigue echando la culpa a los argentinos de lo que nos ocurre en este momento. Hoy lo dijo en Córdoba, pero la verdad que ya de una forma vergonzosa. El presidente no se pone colorado cuando culpa a los argentinos de la ineficiencia y de la ineficacia del peor equipo de los últimos 50 años. Fíjese lo que dijo hoy en Córdoba. Si la elección la ganábamos nosotros, el dólar seguía en 45. No, no, allá 45 es un dólar competitivo. Si las exportaciones están creciendo allá hace mucho tiempo. O sea, todo lo que viene después es porque... Macrilandia, ¿eh? No hay caso. El presidente sigue en Macrilandia. Sigue gobernando Macri, pero la culpa es de los otros. El actual presidente, como se los digo todos los días, es Mauricio Macri. La responsabilidad de lo que pasa en la Argentina es de Mauricio Macri. Pero sigue echando la pelota afuera. Tres años y nueve meses gobernando en forma ineficiente, ineficaz, mala praxis, hasta los propios se lo indican, pero la culpa la tienen los otros. Pero la realidad se topa todos los días con la realidad. Quiso hacer una broma con una jubilada en su recorrida, en su Macri Tour. Le salió mal. Fíjese. Abuela, ¿tenés celular o no? Esta no tiene celular. Abuela, ¿tenés celular? Esta no tiene celular. Así, como descartan a la mayoría de los que no piensan, esa es la insensibilidad. Así se topa con la realidad cuando trata de mentirosos a los demás, pero la mentira está en sus propias. Y fíjese, cuando al presidente lo interpelan, cómo no puede salir, cómo se ponen aprieto, cuando la realidad lo interpela a Macri, no tiene respuestas. Sigue mintiendo con el tema de la deuda, como lo hizo hoy frente a colegas cordobeses, que lo interpelaron y no supo responder. Escúchelo. Bueno, si no, es muy difícil, ¿no? Que abre la expresidenta, o el candidato ahora, que ellos desendeudaron la Argentina. Ellos aumentaron el 38% la deuda. Nosotros aumentamos el 26% la deuda. Y dos de cada tres pesos o dólares que tomamos fueron para pagar la deuda de ellos, la que nos dejaron ellos. Los intereses de la deuda de ellos, para la deuda del plan gas, y un montón de deudas más que nos habían pagado. Y uno, el dólar restante, fue para cubrir el déficit. Lo que gastamos de más, es que nadie se quiere sentar en una mesa, y yo te recuerdo, ¿no? Sí, sí. Presidente, pero ahora... En los tres años y medio, el kirchnerismo no való ninguna propuesta para reducir el gasto. Al contrario, solamente propuso siempre propuestas para aumentar más el gasto. Claro. Ahora, ya que lo tenemos usted en línea, ¿qué hacemos con esto de más de 113 mil millones de dólares que se aumentó la deuda en tres años y medio? ¿Cómo se hace la cuenta? Claro. Esas son las cosas que uno por ahí se lo pregunta, ¿no? Pero yo te pido que mires la conferencia de prensa de ayer de la CUNSA, donde explica todos los números. Sí, 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 lo vi, lo vi. Pero también, bueno, no, 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 no. Esos 113 mil millones de dólares no están. No sé cómo los construiste. Presidente, esta es la última. El directorio del CONICEP emitió un comunicado donde se tiene que, frente a lo expresado por usted en el debate del 13 de octubre, el Mauricio Matri, dice que el presupuesto para ciencia y técnica había aumentado durante su gestión. Eso expresiona usted en el debate. Debemos señalar que, por el contrario, el presupuesto neto ejecutado por el sector se ha reducido significativamente. Este es el comunicado del CONICEP. Es decir, es así... ¿El CONICEP o de un grupo de investigadores del CONICEP? No, este es el directorio del CONICEP. Acabo de leer, entramos a la... El directorio del CONICEP, dice, emitió un comunicado, y además tenemos la nota al respecto, ¿no? Este es el directorio del CONICEP. Sí. El directorio del CONICEP emitió un comunicado donde sostiene que, frente a lo expresado en el debate del 13 de octubre... No, no sé, a mí, digamos, no lo vi. La verdad es que este comunicado no lo vi. Esa te la debo, le faltó decir al presidente. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta quién nos está gobernando? ¿Ustedes se dan cuenta la desconexión que este hombre tiene de la realidad? ¿Ustedes se dan cuenta cuando es interpelado como no tiene respuestas? Le dice el problema, efectivamente, que esa plata no está porque se la fumaron. No dice... No sé de dónde hiciste esa cuenta, el presidente ni sabe la deuda que tomó estos tres años y nueve meses. En algo dice, sí, esa problema... No está. No está porque se la fumaron. No tiene respuestas a lo que el directorio del CONICEP denunció, que era mentiroso lo que él dijo en el debate. Es un presidente que cuando es interpelado no tiene respuestas porque no las puede dar, porque no tiene un dato de gestión positivo para dar. Fíjese lo que dijo el directorio del CONICEP respecto a la mentira de Macri del domingo pasado que el presidente desconocía. Bueno, para que la conozca el presidente, comunicado de autoridades del CONICEP frente a lo expresado en el debate del 13 de octubre por el presidente de la nación Mauricio Macri, es necesario expresar que por el contrario el presupuesto neto ejecutado para el sector se ha reducido significativamente. Esto es lo que el CONICEP ante esta situación crítica el directorio del CONICEP ha decidido por unanimidad hacerle llegar la solicitud de un aumento de emergencia de al menos el 20% para todo el personal y becarios del CONICEP. Pero ni sabe el presidente dónde está parado y no puede responder. Y a lo de la deuda sigue mintiendo Macri Fernando Alonso dice no sé de dónde sacaste esos números. Buenas noches Fernando. ¿Qué tal Gustavo? Buenas noches. ¿Vas a ver que el periodista le preguntó en forma muy precisa sobre la deuda emitida por este gobierno? No tomó cualquier dato. El periodista tomó el dato exacto de la deuda que emitió la administración de Mauricio Macri. Y el presidente dijo no sé. Bueno, esa fue la deuda que emitió el presidente que se emitió durante su presidencia y que se usó fundamentalmente para financiar la fuga de capitales. Porque eso fue lo que pasó en Argentina durante estos casi cuatro años. Hubo una fuga de 80 mil millones de dólares de capitales de Argentina. Pesos que se convertían a dólares, dólares que se iban del sistema. Hay una parte que se llevaron a los pequeños ahorristas, pero la mayoría como sucede en estas cosas son las grandes familias ricas de la Argentina, grandes empresas que han dolarizado cartera y que se han llevado los dólares del país. Es mentira que de los tres dólares dos eran para pagar deuda que le dejó pendiente la administración anterior. Puede ser que los números van a decir bueno, sí, yo financié, tuve vencimientos y el país tenía un nivel de deuda que estaba por abajo del 50%. Ahora está cercano al 100% del PBI. Claro que había deuda, pero no era un problema el endeudamiento en la Argentina. El problema del endeudamiento en la Argentina es lo que va a dejar hoy, Gustavo, la administración de Mauricio Macri para el próximo presidente. Ahora, este es el presidente interpelado por la realidad. Yo le pido porque además es grave, es grave el grado cada vez de desconexión del gobierno y de los actos de gobierno que tiene este presidente. Claro, si está subido al Macritur, se ha olvidado de gobernar en su peor momento la Argentina. Yo le pido por favor que escuche con atención la respuesta del presidente desconociendo todo y lo del Conicet, prestele atención, es grave la respuesta de un presidente en estos momentos. Tenemos que hablar con la verdad porque si no es muy difícil que abre la expresidenta o el candidato ahora que ellos desendeudaron la Argentina. Ellos aumentaron el 38% la deuda. Nosotros aumentamos el 26% la deuda y dos de cada tres pesos o dólares que tomamos fueron para pagar la deuda de ellos, las que nos dejaron ellos. Los intereses de la deuda de ellos más la deuda del plan gas y un montón de deuda más que no habían pagado y uno, el dólar restante fue para cubrir el déficit. Lo que gastamos de más es que nadie se quiere sentar en una mesa y yo te recuerdo, ¿no? Sí, sí. Presidente, pero ahora en los tres años y medio el kirchnerismo no való ni una propuesta para reducir el gasto. Al contrario, solamente propuso siempre propuestas para aumentar más el gasto. Claro, ya que lo tenemos usted en línea, ¿qué hacemos con esto de más de 113.000 millones de dólares que se aumentó la deuda en tres años y medio? ¿Cómo se hace la cuenta? Claro, esas son las cosas que uno por ahí se lo pregunta, ¿no? Pero yo te pido que mire la conferencia de prensa de ayer de la CUNSA donde explica todos los números. Sí, sí, lo vi, lo vi. Pero también, bueno, no, 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 como lo construiste. Presidente, esta es la última, el directorio del CONICEP emitió un comunicado donde se tiene que, frente a lo expresado por usted en el debate del 13 de octubre, el Mauricio Matri, dice que el presupuesto para ciencia y técnica había aumentado durante su gestión, eso expresiona usted en el debate. debemos señalar que por el contrario el presupuesto neto ejecutado para el sector se ha reducido significativamente. Este es el comunicado del CONICEP, es decir, es así... ¿El CONICEP o de un grupo de investigadores del CONICEP? No, este es el directorio del CONICEP, acabo de leer, entramos a la... El directorio del CONICEP dice, emitió un comunicado y además tenemos la nota al respecto, ¿no? ¿El directorio del CONICEP? Sí, el directorio del CONICEP emitió un comunicado donde sostiene que frente a lo expresado en el debate del 13 de octubre... No, no lo vi, la verdad es que el comunicado no lo vi. Ahí está, un presidente desconectado, no sabe ni en cuánto endeudó la Argentina, tal vez le da vergüenza, pero la plata no está, claro. Ahora, fíjese cómo la realidad lo desmiente, el propio Fondo Monetario Internacional, mire, los países más endeudados del mundo, mire, señor presidente, para ver los datos de la realidad, mire, los países más endeudados del mundo, en porcentajes del PBI, primero está Angola, 95%, segundo, la Argentina, 93,3%, acá está lo que usted desconoce, señor Macri, para que no siga engañando a los argentinos. Estos son los datos del Fondo Monetario Internacional, la deuda de su gobierno, como muy bien se lo decía el colega cordobés, 113 mil millones de dólares, que ni sabe el presidente, porque se lo fumaron, se lo patinaron, de una forma vergonzosa, y que habrá que investigar, habrá que investigar, seriamente, en qué se la patinaron, y cómo se fumaron, semejante cantidad de guita, que le prestaron a la Argentina. Y vamos a los datos de la realidad, que según desconoce el presidente, porque hoy siguió el Macri Tour en Córdoba, no hizo ninguna mención, a lo que hoy es el principal problema de preocupación de todos los argentinos, la inflación, inflación récord, nos estás acompañando con ese hashtag, Macri lo hizo, 5,9 para el mes de septiembre, es la más alta en el último año, en septiembre del año pasado fue 6,4, 230% de inflación en tres años y nueve meses de Macrismo, 230% de inflación, tres años y nueve meses, vamos a los datos de hoy, 5,9% de inflación, 53,5% ya la suba interanual, en lo que va de este año 37,7% de las inflaciones más altas en las últimas décadas en la Argentina, indumentaria, subió 9,5%, salud 8,3%, comunicación 6,7%, alimentos 5,7%, restaurante y hoteles 5,2%, transporte 4,7%, en los alimentos, fíjese en los alimentos, el queso cremoso 67%, 67%, la leche en polvo, el 66%, la manteca, 66%, el pollo, 49%, la carne picada, 47%, el pan de mesa, hoy, es el día mundial del pan, algo que hoy ya está prohibitivo en la mesa de los argentinos, 44%, 44%, la leche fresca, otro elemento prohibitivo, 43%, mire en los últimos 12 meses cómo fue la inflación de octubre del 18, 5,4%, marzo 4,7%, septiembre 5,9%, el presidente le echa la culpa a los argentinos, pero tiene acumulado en su haber 230% de ineficiencia macrista, pura ineficiencia macrista, pero sigue en el Macritur, se sigue riendo de todos los argentinos porque él está desconectado de la realidad.